Venezuela es un país en la parte norte de la América del Sur. Caracas es la capital de Venezuela. Caracas es una ciudad muy grande, con edificios enormes. Y también casas humildes. En la ciudad se puede ver arte popular. ¿Ven la bandera de Venezuela? En Caracas hay supermercados con todo tipo de comida. Aquí se ve carne y queso. Estas son cachapas. Cachapas son como una tortilla de maíz. Por eso quisiera que todas las noches la luna de enero... Esta es masa. Se usa para hacer arepas. ¿Dónde te espero? Las arepas asadas son muy ricas. También se puede comprar las arepas en unos restaurantes especiales llamados areperas. En Venezuela hay muchas montañas. Y hay áreas de bosque. Este bosque es parte del Parque Nacional Henry Piquier. En el bosque hay muchos animales, como monos y pájaros. Además, crecen muchas frutas. Como el tomate de árbol y la parcha, y la yuca y el plátano. En Venezuela hay zonas lindas de costa. Y muchas playas bellas. En los puertos, los pescadores usan botes. Preparan sus redes para pescar. Por eso, el pescado es una comida muy popular en la costa. Durante las vacaciones, muchas personas de la ciudad viajan a la costa en autobús. La gente juega en la arena. Y descansa al lado del mar. Vengan a Venezuela para disfrutar de sus parques, los museos, los teatros, los bosques, los bosques, las playas y el mar. Pero más que todo, vengan a Venezuela para conocer a los hombres, a las mujeres, porque recuerdo que si ella no brilla por la cabilla, no viene mi amar. Y a toda la gente de Venezuela. Y a toda la gente de Venezuela. La traducción del niño, los bosques, Conocimiento. Y la terza. Los Unidos, los índicos han conquistado y los conceitos de la vida. Y a toda la gente de Venezuela. Gracias.